El próximo miércoles, Nuevo León recibirá al presidente Felipe Calderón Hinojosa, dijo el secretario general de gobierno, Javier Treviño Cantú, donde además se buscará una reunión con el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz. Hay diferentes actividades, hay actividades según tengo entendido, sobre todo de algunas organizaciones, de las telecomunicaciones que van a tener por aquí en Nuevo León, entonces obviamente el gobernador tendrá una reunión con el presidente sin duda, definitivamente.